Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. Vamos en este tutorial a ver un poco cómo podemos ayudarnos para dibujar manos, sobre todo cuando tenemos que dibujar manos de memoria, por medio de una de estas manos de madera que nos pueden servir de guía, pero hay que explicar que aunque tiene sus ventajas, una mano de estas también tiene sus inconvenientes porque tiene algunos fallos anatómicos. Estas manos de madera tienen bien hechos estos cuatro dedos, el meñique, el anular, el corazón y el índice, pero el dedo gordo no está bien situado. El dedo gordo está situado como si tuviéramos puesta la mano así, pero claro, también podemos querer poner la mano así, abierta, y resulta que con esta mano de madera no se puede hacer, queda mal el dedo. No lo han situado bien este dedo, entonces nos sirve para algunas posiciones, pero para otras no. Por ejemplo, tampoco nos vale para poner el puño así, porque este dedo no se puede poner por fuera, en cambio para ponerlo por dentro sí. Voy a dibujar un esquema de cómo sería una mano por dentro, sin dibujar realmente los huesos tal y como son, porque eso llevaría más tiempo. Una cosa muy simple, muy simplificada, como un esquema simplemente para que veamos cómo es, ¿vale? Os pongo el dibujo de este esquema a cámara rápida, porque como al principio estoy marcando muy poquito y casi no se ve, es mejor pasar un poco deprisa y ahora os enseño cómo ha quedado. Entonces, esta parte de aquí, que realmente no es circular, sino que se compone de un montón de huesecillos pequeños, pero que están inmóviles, ¿vale? Es lo que tendríamos, pues, por aquí, ¿vale? Luego, los dedos, estos dedos tienen cuatro partes, si os fijáis, una, dos, tres y cuatro cada uno. Lo que pasa es que estos de aquí están fijos, estos huesos de aquí están fijos, no se mueven, que son los que corresponden a toda esta zona de aquí de la mano, ¿vale? Que crean siempre unos relieves. No sé si os dais cuenta que se crean unos relieves que dentro de la mano, ahora veremos el tipo de sombra que hacen, ¿no? Y luego ya tenemos, pues, lo que son las faranjes de los dedos, las que se mueven, ¿eh? Que son tres en cada uno de esos dedos. Esto es un esquema súper simple de lo que habría dentro de una mano. Entonces, los cinco huesos que quedan dentro de la mano, que no tienen luego forma de dedo, son los metacarpos. Esos metacarpos prácticamente no se mueven, están fijos, excepto el del pulgar, que el del pulgar sí se mueve y nos permite mover el dedo hacia delante y hacia atrás. Y los otros huesecillos largos, que son los que realmente dan forma a los dedos, son las falanges. Y luego, debajo de los metacarpos, esa zona ahí, que yo he hecho simplemente como una forma redondeada, está compuesta por muchos huesos soldados entre ellos, que tampoco se mueven, están ya en la zona de la muñeca. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto a una mano. Lo voy a hacer así, sin marcar, un poco lo que sería el esquema interior. Y ahora vamos a ver, bueno, voy a hacer aquí solamente como unas líneas así, ¿vale? Una, dos, bueno, más corto porque este es el meñique. Una, dos, tres. Voy a hacer la parte dorsal de la mano, ¿vale? Esto lo paso también a cámara rápida, que se ve exactamente igual lo que estoy haciendo, para que no se haga tan largo. Voy ya dando forma a los dedos, dibujándolos alrededor de esos huesos. Voy a hacer la parte dorsal de la mano, ¿vale? Gracias por ver el video. Y quiero que os fijéis en esos relieves o esas sombras que quedan en la mano, en la parte dorsal de la mano que corresponden a los metacarpos y que son como unas líneas que van en forma de abanico hacia la muñeca. En esta mano de madera, entonces, de acuerdo con el esquema que hemos visto, ¿qué ocurre? Que estos dedos están bien porque tienen tres articulaciones, una, dos y tres ahí en lo que son los nudillos. Y toda esta zona de aquí correspondería a esta zona donde tenemos esos huesos que se continúan también de los dedos, pero son fijos, no se mueven. Pero en cambio, tenemos aquí una articulación, aquí otra, pero es que aquí debería haber otra para poder mover el dedo hacia afuera y hacia adentro y no la hay. Por la parte de la palma quedaría más o menos así, muy simplificada, ¿no? Pero con ese esquema podemos hacer manos de todos los tipos, más alargadas, más cortas, más anchas... Vamos a hacer una mano con otra proporción distinta usando el mismo esquema, para que veáis que se puede hacer la proporción que queráis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? Podemos inventarnos manos gordas, finas, más largas, más cortas, con los dedos como queramos, de proporciones, pero siempre de manera que guardemos una relación lógica entre todas las partes. Voy a cambiar un poco esta para hacerla, por ejemplo, más nudosa. Pues de momento voy a dejar el tutorial aquí para que no se haga demasiado largo y en el próximo seguimos con el esquema de las manos, haciendo manos en diferentes posiciones, utilizando un poco esto como guía. Y esto es todo. ¡Hasta la vista!